Buenos días amigos. La mejor forma de tomar el agua cuando uno se despierta es agradeciendo a la vida, a Dios, por este maravilloso líquido y uno haciendo conciencia para que el cerebro lo sepa de lo bien, de lo maravilloso, de los efectos espectaculares que esta agua va a tener en nuestro organismo. De esta manera despertamos agradeciendo, despertamos aquí y en la hora con la plena conciencia de lo que estamos haciendo y vamos a empezar el día, imagínense, mucho mejor. Háganlo y se van a acordar de mí. Que tengan un feliz día y a tomar mucha agua. Bye bye.